Que no falte el ejercicio en casa o en la calle, andando para todos los recados del mercado a la farmacia y de la farmacia al mercado, que cada vez se parecen más porque venden productos que prometen cuidar tu salud. Y eso está bien lejos de la verdad, como nos van a explicar Beatriz Robles y el doctor Fernando Fabiani con un nuevo libro. Y lo que llama la atención para empezar, doctor Fabiani, es precisamente su título, La salud enferma. Explícanos. Es que vivimos en una sociedad, Jero, que la trampa que nos plantea es perfecta. Por una parte, la sociedad idealiza la salud y por otra parte nos hace sentir enfermos. Al final nos deja de ser un reclamo, una estrategia de marketing. ¿Por qué? Porque nos van a vender esa salud en forma de determinados productos que quieren que compremos. Ese producto puede ser un servicio sanitario, puede ser una consulta, puede ser una prueba diagnóstica, puede ser un complejo vitamínico, puede ser un alimento concreto. Al final, el miedo a la enfermedad vende. En el libro hablas de muchas situaciones que nos hacen sentir enfermos. La obsesión de hacerse pruebas y chequeos, de medirlo todo y de comer sano, buscando en los supermercados esos alimentos que según la publicidad te van a cuidar y te van a resolver los problemas de salud o incluso te los van a prevenir. Pero a ver, no nos engañemos de que la alimentación, además de ser algo necesario diario, es una de las claves de cuidar nuestra salud de verdad. ¿Cuál es el problema? Porque la industria alimentaria sabe que nosotros lo sabemos y entonces lo utiliza, ¿para qué? Pues para envolver determinados productos de slogans, de determinadas promesas de beneficios saludables y condicionar de una u otra forma nuestra cesta de la compra. Hacer que nos decantemos por determinados productos. Al final, la estrategia doble, la estrategia que yo comento en el libro de la zanahoria y el palo. La zanahoria, la promesa de la salud, y el palo, cuidado, a que si no compras mi producto, puedes estar enfermo. ¿Y dónde está la trampa, si es un producto bueno para tu salud? Bueno, la trampa es clara y es que yo no voy a estar sano por consumir o no un determinado producto. Un producto que te atrae con la zanahoria de prometerte, por ejemplo, que ese producto enriquecido en determinado nutriente te acerca a la salud, o el miedo al palo, a no consumir este producto que te va a cuidar. Y por contra, una alternativa, que a lo mejor a la que no le han quitado determinado nutriente y que te pueda acercar a estar enfermo. Y es que no nos dejemos engañar, por mucho que nos lo diga la publicidad, porque una vida sana pasa por hábitos saludables y por una dieta basada en alimentos saludables. No nos hacen falta esos con propiedades nutricionales que tanto usa la publicidad, que son esos reclamos que hablan de que un alimento tiene un nutriente, o le han quitado un nutriente, o tiene un contenido reducido en nutriente, alto en calcio, con fibra, sin grasa, contenido reducido en azúcares, o esos que llevan propiedades saludables, las que vinculan el consumo de ese alimento con un beneficio para la salud. El calcio ayuda al normal mantenimiento de los huesos, el hierro es necesario para el desarrollo cognitivo de los niños, la vitamina B6 ayuda al normal funcionamiento del sistema inmune, que al final sí que son reclamos legalmente regulados, que tienen su base científica, pero que son una maniobra de distracción. Porque ¿qué consiguen? Que nos fijemos en eso y no nos fijemos y nos olvidemos de la otra parte del alimento, que es el alimento en su conjunto y si acaso la letra pequeña de la etiqueta, esos ingredientes. Al final, si no sabemos cómo funciona, es engañoso, porque todos esos nutrientes y los beneficios que van asociados a ellos los podemos obtener a partir de alimentos normalísimos. Leche, huevos, frutas, verduras, legumbres... Claro, eso sí, alimentos que no llevan ni reclamos, ni etiquetas, ni nada. Es que la publicidad llama mucho la atención. Comemos y compramos por los ojos y el súper está lleno de productos para elegir, por ejemplo, como esos yogures. Y si no eliges ese yogur que está enriquecido en calcio, pues tienes que temer porque a lo mejor tus huesos serán frágiles. Si no eliges ese yogur que tiene un alto contenido en proteína, igual tienes poca masa muscular. Si no eliges ese yogur que promete subir tus defensas, ¿crees que vas a estar acatarrado todo el invierno? O, por supuesto, si no compras ese yogur que promete mejorar tu forma de ir al baño, ¿crees que estás condenado a un estreñimiento? El yogur es interesante, desde luego. Tiene muchos nutrientes, sí. Los podemos obtener también de otros alimentos. No es obligatorio. ¿Qué queremos comer yogur? Fenomenal. ¿Cuál escogemos entre toda la gama que hay? Pues muy fácil. El natural, sin azúcares añadidos, y añado, y de marca blanca, que va a ser mucho más económico. Bueno, dices yogur natural a secas, pero natural se ha convertido realmente en un reclamo en la publicidad. Y no solo en los yogures, sino en cualquier otro producto como sinónimo de sano, como tú bien explicas también en tu libro, Fernando. Esto se acerca mucho a lo que llamamos quimiofobia y es generar temor a cualquier tipo de aditivo porque lleva química. De nuevo, volvemos, Jero, a la zanahoria y el palo. La zanahoria, la promesa de la salud en el producto natural, que suena más nutritivo, más saludable, que te va a garantizar la salud. Y por contra, el miedo al palo. A cualquier producto que lleve un aditivo, un conservante, un colorante, porque asumimos que eso es tóxico, que es químico y que, por lo tanto, es malo. No hace falta que nos fijemos en él sin aditivos, que muchas veces ocultan alimentos muy procesados y el sin aditivos se utiliza como reclamo. Y es que tampoco tenemos que tenerle miedo a los aditivos. Todos los aditivos que se utilizan en la Unión Europea han pasado rigurosísimos controles para garantizar su inocuidad. Ojo, tanto los que son naturales, que el término natural también se usa como reclamo y vemos productos que ponen con aditivos naturales o solo aditivos naturales o sin aditivos artificiales. En muchas ocasiones, si cambiásemos el número E, ese que nos da tanto miedo, por el nombre, ya le perdemos el miedo. ¿Por qué? Porque es natural. Ahí la paradoja. Tenemos el E160C, que es pimentón, el E260, el ácido acético que encontramos en el vinagre. Y así no nos dan miedo, por la paradoja de que son naturales. Efectivamente, no nos gusta que lleve conservantes, pero sí que lleve todo lo demás, que estén enriquecidos con algo, con un plus de salud, como se anuncian, además, muchas marcas de leche. Y es que ya parece que la leche sola ya no tiene valor. Tiene que llevar algo añadido, tiene que estar enriquecida con calcio, o con vitamina D, o con omega-3, o con una mezcla de todas ellas. Y tú vas a comprar al mercado, al supermercado, la leche de toda la vida, y al lado ves una que pone leche enriquecida en calcio. Y automáticamente piensas, oye, la de toda la vida, que es pobre en calcio, en absoluto. Pero te entra temor, aquí viene el palo, a ver si cojo la leche de toda la vida, y mañana estornudo y se me rompe la cadera. O sea, que sabemos que no es así. La promesa, la zanahoria, está en compra este producto enriquecido y con esto garantizas que no vas a tener osteoporosis. Y esto no es así. Pero al final la gente se lo cree y la compra, y no solo la leche, sino también todo lo que acompaña a la leche, los cereales, el cacao para el desayuno, todo enriquecido. Un ejercicio de nutricionismo, y es pretender que un alimento que no es saludable, por ejemplo, por llevar un nutriente concreto, lo sea. Y esto no funciona así. El ejemplo de los cereales es claro. Cereales de desayuno con alto contenido en cereales muy refinados, con mucha cantidad de azúcar, por mucho que le añadamos un nutriente bueno, no es positivo. Y te encuentras esas cajas coloreadas de cereales de desayuno con un cartel muy grande que pone alto contenido en hierro. Y tú que has conseguido que tu niño desayune un poquito de tortilla y fruta, pues te ves tentado a comprar un cereal de desayuno para que el niño no tenga anemia, porque en la caja ponen grande que tiene hierro. Pues no, los alimentos tienen que ser saludables en su conjunto y tenemos que vencer a estos eslogan o a estas promesas de salud donde no la hay. Y es que no tenemos que tener miedo a tener un déficit de nutrientes por no consumir estos alimentos que llevan reclamos, alto contenido en, fuente de, que cuando entendemos cómo funcionan estos reclamos, que son legales y están establecidos en la norma, ya nos parece otra cosa, porque para que un alimento ponga que es fuente de un nutriente, basta con que tenga un 15% del valor de referencia de nutrientes, es decir, un 15% de la cantidad de nutrientes que necesitamos para mantener nuestra salud. Pone fuente de vitamina C. ¿Y qué pasa? Que es que eso mismo lo conseguimos a partir de un kiwi o a partir de 5 gramos de pimiento. Cuando pone fuente de vitamina A, no nos damos cuenta de que eso lo conseguimos a partir de un trocito de 4 o 5 gramos de zanahoria, eso sí, no llevan etiquetas, pero los que llevan etiquetas y los que llevan reclamos no son más sanos y son más caros. Pues a comprar con cabeza, que es cuidarse. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Fernando y Beatriz. Muchas gracias, Jero. Gracias.